Hay mucha gente que dice, a mí el mate me da acidez, hay varios múltiples ejemplos de gente que me escribe y hubo otras que me escribieron y me dijeron, esta hierba tiene mucho polvo, por ende, o muy fina y me produce malestar en el estómago, pero me dice, utilicé esta otra hierba o despolvillé esta otra hierba que eso también es algo polémico para mí, para mí el despolvillador va en la basura para mí el asunto es que hay gente que despolvilla la hierba y dice, mira, le saqué el polvo, por así decirlo, lo más fino y no me dio acidez, entonces yo a la gente le digo, mira, en el mercado existen opciones bajo contenido polvo que tú puedes conseguir y te vas a evitar los problemas y no vas a tener que sacarle sabor a la hierba mate que le estás sacando más que, la verdad que no le estás sacando algo que sea malo, le estás sacando algo que es bueno pero, ¿qué sucede en ese aspecto? Bueno, primero voy a poner sobre la mesa un par de datos primero, de los cuatro países que más consume yerba mate con características propias Paraguay, Argentina Paraguay y Argentina tienen una forma de, digamos, unas características visuales y de granulometría muy similares la gran diferencia paraguaya es que le suelen agregar menta, limón y demás tienen muchas más yerbas saborizadas que Argentina pero en cuanto a granulometrías, son iguales Brasil es mucho más finita, es puro polvo la yerba brasilera y la yerba uruguaya no tiene palo y es muchísimo más molida claro contame porque hay argentinos que se quejan del polvo de la yerba argentina pero se van a consumir yerba uruguaya ahí está la respuesta, datos inexplicable, inexplicable entonces, primero, la razón por la cual la yerba argentina tiene cuatro componentes que son el palo, la hoja gruesa, la hoja más fina y el polvo que el polvo no deja de ser hoja pulverizada claro piensen en esto, es un producto seco por fricción se va moliendo la hoja y por gravedad va quedando en el fondo del paquete justamente está calculado eso las empresas compran paquetes y analizan paquetes sacados de la góndola para ver cómo llega el producto al consumidor final considerando el traslado que se hace en camión desde una única región del mundo por ejemplo en Argentina, desde Misiones hasta el sur del país entonces el producto se va moliendo y va generando polvo el polvo lo que aporta es sabor a las primeras cebadas porque a diferencia del resto de las moliendas que tienen una granulometría mucho más fina es que en el primer mate ya tenés sabor en la Argentina, si vos le sacás el polvo lo que vas a tener es un mate sin sabor porque tarda mucho más en infusionar vos no tenés una hoja sumergida en agua caliente durante un tiempo sino que vos se vas y vas tomando se vas y vas tomando si al principio no tenés una granulometría finita que dé sabor enseguida los mates no tienen gusto esa es la razón además tiene los mismos nutrientes que las hojas y al infusionarse mucho más rápido las asimilás mucho más rápido entran a tu cuerpo de forma mucho más rápida mucho más efectiva mucho más directa un dato para sobre todo los argentinos que suelen quejarse por el tema del polvo tip muy simple no te encuentres con todo el polvo en el fondo del paquete antes de abrir el paquete da vuelta, invertí el paquete y así vas a lograr que todo el polvo y la granulometría más fina que por gravedad queda en el fondo del paquete se redistribuya al resto del producto y lo mismo antes de servir en el mate cuando uno las latas también aparecen por esa razón inconscientemente la lata yerbera lo que hace es que vos tengas que sí o sí invertir el paquete adentro de la lata y se redistribuya pero a su vez cuando vas a cargar tu mate da vuelta un poquito la lata un poquito la lata lo que impide es que vos sigas apretando el paquete y se siga triturando la yerba porque al ser rígido no estás apretando el paquete y no se sigan moliendo pero sí va a pasar que cuando vos apoyes la lata va cayendo el polvo hacia el fondo y eso también es la razón por la cual uno invierte el mate para redistribuir también adentro del mate no es necesario sacudirlo como una coctelera yo he visto gente que casi que hace un cóctel con el mate sino un poco porque ya lo mezclaste en la lata ya lo mezclaste en el paquete y entonces vas a tener una producción más homogénea me intriga muchísimo sobre todo he conocido argentinos que no se quejan del tema del polvo pero consumen yerba tipo uruguaya que tiene mucho más polvo por favor no cuelen la yerba por favor sigan el consejo de Andrés que les dice busquen una de bajo contenido de polvo que existe solamente a raíz de este tema de videos virales que han salido diciendo que y echándole la culpa al polvo por la acidez por lo que sea no es así todo está en la técnica de cómo preparar el mate cómo elegir también la yerba que mejor va con el tipo de agua que tengan en su zona y y y y y y y